Ellos podrán decir lo que les dé la gana, porque si quieren, claro, si quieren dar un golpe de Estado, ahí ya estamos hablando en otro escenario. Si ellos pretenden, digamos, que el problema sea que el CNE recibe un resultado y le anuncia a otro, bueno, ahí es un golpe de Estado por la calle del medio, ahí sería, digamos, ya no son ahí las tramposerías que hacen en el desarrollo del proceso, sino eso sería tener un resultado y decir otro, ¿no? Ok, si ese escenario, digamos, ellos pueden querer hacerlo, ¿el pueblo venezolano lo va a acompañar? Bueno, yo creo que no, yo creo que ese es el gran tema, por eso creo que no lo han hecho además.